Música Éxito total y excelente recibimiento y aceptación para esta propuesta que reúne diseño, confort y potencia. Hoy aquí en Paralelo a Cero les vamos a mostrar la más esperada, la lancha de 6 metros 30 del astillero Arcoiris. Música Amigos de Paralelo a Cero, hoy les vamos a presentar la Eclipse 21, el último lanzamiento del astillero. ¿Cómo fue aceptado por la gente? Es un lanzamiento que tuvo mucho éxito acá en Buenos Aires, la verdad la gente la tomó muy bien. Es una lancha que viene en dos modelos, dos versiones. Música Bueno, ahora mencionemos algo que no podemos pasar por alto que es su diseño. Tiene un diseño exterior muy agresivo, es una lancha bien redondeada, este perfil de parabrisa le da un estilo más deportivo todavía. ¿Cuáles son las otras diferencias de la clásica de la Sport? Diferencia de colores, diferencia en parabrisas, no viene con torre, viene únicamente con bimini. Bueno, ya que estamos en el interior, contame cuáles son las comodidades a la hora de subir. Esta lancha tiene doble butaca giratoria, tiene el asiento en popa que permite hacerlo en forma de C o tener asiento enterizo en popa. Después cuenta con guardasquí. Me imagino que se puede personalizar. Sí, se puede personalizar en cuanto a los colores, tapicería, se puede personalizar tablero. Música Contame cómo está equipada. Esta está equipada con torre de wakeboard, parabrisa con perfil bajo, tiene un Suzuki 200, la lancha cuenta con columna de dirección regulable en ángulo. ¿Y con respecto a los adicionales que se le pueden agregar? Adicionales tiene la torre, tiene el piso antideslizante, el audio que está mejorado. ¿A qué colores puede optar? Nosotros tenemos una amplia variedad de colores, colores fuertes, colores un poco más tranquilos. Bueno, en este elegimos el color de la empresa, el amarillo, para armarla. Y vamos a detenernos en el motor. ¿Esta con qué motor cuenta? Esta está con la potencia media, tiene un 200 Suzuki de 4 cilindros. ¿Y hasta qué potencia podemos alcanzar? Y acá vamos hasta los 250 caballos. ¿Lo recomendable por el astillero? A mí en particular me gustó esta con 200 caballos, es la potencia ideal, el consumo ideal y funciona muy bien. Y por último Lucas, contame los servicios post-venta que ofrece el astillero. Nosotros ofrecemos 5 años de garantía, acá mismo en la guardería tenemos servicios post-venta, bueno, para agregar accesorios, también se hacen los servicios mecánicos. Mucho de lo que requiere el usuario. Exactamente. Bueno Lu, una vez más muchísimas gracias, un placer hacer un ata con vos. Y por supuesto un agradecimiento, unas gafas, Juppé, para que disfrutes. Muchas gracias a ustedes y a la producción. Gracias. Gracias.